¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Somos la actividad, somos un canto de amor Queremos ser esa luz que alumbra en tu corazón Somos la actividad, vamos sembrando la fe Porque somos la voz de Dios y tú eres parte de Él Transmitiendo a la zona norte del estado 95.7 FM Y 101.7 FM en San Cristóbal Radio Natividad Somos la voz de Dios y tú eres parte de Él Estamos de aniversario Radio Natividad La emisora católica del Táchira Cumple 12 años al aire Proclamando la buena nueva Sembrando la palabra de Dios Estamos felices y agradecidos con el Dios de Israel Y la Virgen María de Jerusalén Por la obra de evangelización Que a través de sus ondas y redes sociales Como son Facebook, YouTube e Instagram Llega a sus hogares, a cada comunidad Y sobre todo a cada corazón de nuestra querida audiencia Todos ustedes son parte de esta celebración Porque nos han acompañado a lo largo de estos 12 años En cada programación, en cada rosario, en cada novena Escuchando la voz de Dios Porque somos sus instrumentos Y en cada cosa que hacemos Buscamos consolar y no ser consolados Servir y no ser servidos Sino ser el reflejo de ese Dios de Israel Que todo lo puede Porque somos la voz de Dios Y tú eres parte de ella El Dios de Israel Nos bendiga a todos Radio Natividad La voz de Dios Muy buenas noches Queridos oyentes de Radio Natividad La emisora católica del Táchira Hoy estaremos bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén Claro que sí, estamos de aniversario Seguimos de aniversario Seguimos festejando Esta alegría que el Señor nos ha regalado De tener esta gran emisora Como es Radio Natividad La emisora católica del Táchira A través de su dial La 101.7 FM En la zona metropolitana Y la 95.7 FM En la zona norte Del estado Táchira También saludamos Aquellas personas que nos escuchan En la ciudad de Cúcuta Que llega nuestra onda también Allí donde cada uno de ustedes Están pendientes La programación de Radio Natividad Son 12 años al aire Ininterrumpidamente Agradecida con el Dios de Israel Y la Santísima Virgen María de Jerusalén Así es Y después de haber disfrutado De ese gran banquete de la Eucaristía No nos queda más Que decirle a ese Dios de Israel Gracias Muchísimas gracias De verdad Por este entusiasmo Por esta alegría Por usarnos como instrumentos Por eso Queridos amigos Los invitamos a que ustedes Sean también Siguiendonos Formando parte De esta gran familia De Radio Natividad Invitamos a todos esos niños Que siempre nos han llamado Cuando hacemos el Santo Rosario A que también ellos nos digan Cómo se sienten Escuchando a Radio Natividad Y bueno Que le canten el cumpleaños A Radio Natividad Exactamente Este cumpleaños Qué maravilla De verdad Saber que ustedes Forman parte de Radio Natividad Porque nosotros somos Radio Natividad Pero ustedes también son Radio Natividad Claro Todos esos niños Que nos han acompañado Durante estas programaciones De Camino a Belén Que ellos llaman y cantan Bueno Los animamos a que en esta noche Que ya casi estamos finalizando Nos llamen Y compartan con nosotros Le canten ese cumpleaños Feliz A Radio Natividad Tenemos nuestro El nuevo número de teléfono De WhatsApp 0424 704 1430 Por allí nos pueden enviar Su nota de voz Su mensaje de texto Para las felicitaciones O para alguna intención Y pueden llamar a través del 0276 343 1525 0276 343 1525 Este es el teléfono Fijo Bueno queridos oyentes De verdad pues Ya mañana Estamos finalizando La semana Porque realmente Es todo el mes Que estamos de aniversario Cumplimos 12 años Al aire 12 años Ininterrumpidamente O sea es una bendición Del señor De que bueno Que permanecemos Al aire Llevando lo que es El evangelio Que cada corazón De ustedes Se ha transformado A través De cada uno De los programas De cada una De las palabras Que el señor Que el señor Nos coloca En nuestra boca Porque no somos Nosotros los que Estamos hablando Es el señor El que a través De nuestras voces De nuestra vida Evangeliza Para que sean Ustedes Reformados En cada una De sus vidas Y a través De ese testimonio Porque al ser Transformado Ustedes Pues dan Testimonio A esa familia Por medio Del Dios De Israel Así es Por eso vamos A invocar A ese Espíritu Santo Para que sea Él El que Este junto A nosotros Para que venga Nos siga Para que venga Él Y nos de ese fuego Del Espíritu Santo Vamos entonces Queridos amigos A un corte Musical Y ya En instantes Tenemos A una persona Que es la voz Prácticamente Esa voz Que nos Proclama El evangelio Todos los días Ya vamos a estar Hablando Con él Carlos Llanes Católica Las 24 horas Natividad Católica del Táchira Seguimos en el Doceavo aniversario De esta emisora De esta gran emisora Que evangeliza A través De los medios De comunicación Tenemos el gusto Y el placer De tener Y de que nos Acompañe La voz Del evangelio El padre Juan Carlos Llanes Bienvenido padre Buenas noches padre De verdad que es grato De que usted Este aquí Con nosotros Bueno muy buenas Noches para todos Y pues Ese saludo De paz y bien Para todos los que Nos escuchan En esta hermosa Emisora Donde la voz De Dios Se proclama Cada día En los diferentes Programas Que nos ofrece Esta casa De oración Amén Pues sí padre Estamos Muy emocionados Porque usted Está con nosotros Aquí Yo dije No me puedo Perder esta entrevista Porque la voz Del evangelio Mire Muchas personas Me han dicho O han venido Aquí Y cuando el padre Está celebrando Dice Ay es el padre Que dice El evangelio Nos conocen Muchas veces La voz Más no Personalmente Ay usted Fulana de tal Usted Fulano Entonces bueno Para que sepan Aquí tenemos Al padre Juan Carlos Bienvenido padre Y bueno Sabe que estamos Aniversarios Son 12 años Proclamando el evangelio Así como lo hace Usted todos los días Nosotros Humildemente También Pues a través De cada programa Pues también Estamos llevando La palabra de Dios Y bueno Esto Pidiéndole al señor Todopoderoso Que cada vez Que se proclame La palabra Pues llega A lo profundo Del corazón De cada uno De los oyentes De esta emisora Que es Radio Natividad La emisora Católica del taller Amén Amén Así es 12 años Evangelizando 12 años Cumpliendo con la tarea La misión De llevar el evangelio A todos los rincones Donde Alguien coloque la emisora Sea en su carrito En el transporte En la oficina En la casa En la cocina Donde sea Que enciendan Allí La radio O pongan En youtube O en nuestras redes Radio Natividad Allí Nosotros entramos Y llevamos El evangelio De nuestro señor Jesucristo A sus corazones A sus vidas Y esto es Gratificante Para todos nosotros Es lo que Nos gusta hacer Así es padre Y queremos Que usted Nos cuente Desde cuándo Forma parte De esta familia Cómo ha sido Esa receptividad Bueno Todos quieran Escuchar Su testimonio En Radio Natividad Bueno Decir desde cuándo Ya empiezan Salirme las canas Este Yo creo que Como desde el 2011 Más o menos Tengo Aproximadamente Diez años En la emisora Que bien Y miren Fue Fue sencillamente Por cosas de Dios Yo Siempre me encantaba El programa Del padre Joan Pacheco El padre Joan Pacheco Fue el que Comenzó Haciendo la lectura Del evangelio Pero era solo Lectura No era reflexión Y una vez El padre Joan Pues Salió de vacaciones Y no conseguía Quien lo cubriera Y me llamó Y me dice Hermano Usted Por qué no me hace El favor Y me cubre Es como un mes Es grabando Los evangelios Solamente Lee el evangelio Y ya Es que no consigo Quien me cubra Y yo le dije Pero yo no tengo voz Para estar en la emisora Caramba Menos mal Que no tiene voz Qué tal Y bueno Este Al principio Si Puse resistencia Como que me daba pena Etcétera Para allí y para acá Luego pues Ni modo Por la amistad Y el aprecio Que le tengo a Joan Pacheco Pues Terminé aceptando Y bueno Él se fue Y yo vine aquí A la emisora A grabar Cuando vi que era allí En un cubículo Encerradito Grabando solito Pues genial Me sentí en confianza Tanto así Que cuando grabé El primer evangelio Yo dije Oye pero Grabar solo el evangelio Y Que sea una reflexión Y Abraham Que tiene años También aquí Que es otro Patriarca En este mundo Pues le pregunté Si podía Grabar una reflexión Corta Y me dijo Que sí Que era buenísima La idea Que lo hiciera Y que luego editábamos A ver que tal quedaba Y bueno Así nació Esto de hacer el evangelio Y Y hacer la reflexión Es más Incluso recuerdo Que en mis primeros inicios Hacía el evangelio Luego colocaba Hacía una oración Al Espíritu Santo Y seguidamente Hacía la reflexión Ahora la oración Al Espíritu Santo Pues la hago yo solo Antes de empezar a grabar Y Grabamos evangelio Y reflexión Un poco para que sea Práctico Para que sea como Esa pastillita Esa píldora Que le llegue a la gente De manera rápida En medio de sus ocupaciones Que el mundo es bastante acelerado Y entonces así nació Esta idea De grabar Los evangelios Y las reflexiones Para la emisora Y especialmente Para todos los cristianos Bueno padre De verdad Nos contenta muchísimo De que Primero esas reflexiones Es algo que Pues Mucha gente Que está pasando Por situaciones Necesita O necesitamos Porque cuando Nosotros salimos De cabina Empezamos a ser Ahora oyentes Así de sencillo En el momento Que estamos en la cabina Estamos llevando Pero cuando nosotros Estamos en casa Estamos recibiendo Y no crean A mí también me sirve Yo en muchas ocasiones Estoy en el carro O de pronto Voy en la buseta O estoy en alguna parte Y suena el evangelio Y pues me quedo Escuchándolo Y cuando Oigo la reflexión Que ya está grabada Pues yo digo Oye mira Esto es lo que necesito También para mí hoy Es muy bueno padre De verdad Que es una píldora Demasiada buena Porque Uno lo escucha Y uno dice Ay sí Será que el señor ¿Será que el señor Me está hablando A mí? Y es que usted Lo dice De una forma Padre Tan real Que de verdad Que yo pienso Que así como Yo lo siento Lo deben sentir Toda esa querida audiencia Bueno padre Se nos está terminando Este segmento Yo sé que el padre Tiene que retirarse Y yo también Porque Están invitados Todos Todos los oyentes Para mañana Cantarle el cumpleaños A Radio Natividad Y estamos haciendo Algo muy sencillo Los altares Porque yo sé Que por medio De los altares También esto Toca corazones Porque muchas veces No es hacer por hacer Voy a colocar Aquí una flor O aquello Esto No También yo sé Que hacer altares Para el señor Porque no es para mí No es para el padre No es para Dori Es para evangelizar Mucha gente pues Pregunta Ajá Y qué es eso Lo que Y el altar Lleva un mensaje Entonces los esperamos mañana Para Para cantar el cumpleaños A Radio Natividad Y bueno padre Nos despedimos Yo me despido Porque va a seguir trabajando Y yo sé que usted También está ocupadito Muchísimas gracias Muchas gracias Queremos que pues De su mensaje A todos Nuestros queridos oyentes Y por qué no Pues su bendición En esta noche Que el señor Nos ha regalado Amén Claro que sí Algo muy bonito Que estaban diciendo ahorita Es que el altar También es un mensaje Y yo pienso que todos Todos Como cristianos También somos un mensaje Un mensaje vivo Del evangelio Que los que están afuera Necesitan verlo Necesitan escucharlo No es solo Llegar y grabar aquí En el evangelio Y que los demás Lo escuchen Es que cada uno Se convierta En un mensaje Para otro Y bueno Les imparto la bendición Deseando Especialmente A nuestra emisora Radio Natividad Muchísimos años más Ojalá podamos reunirnos Aquí los tres Para celebrar los cien años Y poder este Gloria a Dios Padre Y poder aunque sea Ahí mascando el agua Decía mi abuelo Dar gracias a Dios Por los cien años De vida De nuestra emisora Bueno que Dios lo permite Yo hoy para el libro Para el libro Guinness Y si no Entonces nos reunimos Allá arriba en el cielo Y desde la cabina De San Pedro Transmitimos también En vivo y directo Para nuestra emisora Y para el mundo entero Amén Y que el Señor Todopoderoso Les bendiga a todos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dios les bendiga Amén Vamos a música Y ya regresamos Odori regresa Muchísimas gracias También a usted Deseamos que Dios Lo bendiga Y que bueno Que sigan esas reflexiones Cada día Llenándonos a todos Yo les mando Poder decir Feliz cumpleaños A una persona O a una institución Pero que bonito También es decir Feliz cumpleaños Radio Natividad Que es la voz Católica del Táchira Gracias al esfuerzo De quienes La comenzaron Gracias al esfuerzo De quienes Siguen trabajando En beneficio De la comunicación De la palabra De Dios De la evangelización Gracias A la ayuda De Dios Nosotros podemos Decir que tenemos Una radio Que desde Lo más profundo Del Certa Tachirense Sigue siendo Sigue siendo Una colaboración Especialísima Para la evangelización Saludo al personal Directivo Saludo a todos Los que trabajan Los operadores Los diversos Conductores de programa Y saludo también Pues a todos Aquellos radioescuchas De Radio Natividad Radio Natividad La radio católica Del Táchira Que también Forma parte Del camino De esta iglesia Que en 100 años Y en espíritu y verdad Ha anunciado Como lo sabe hacer Radio Natividad La palabra Viva de Dios Que Dios Les bendiga Y que sigamos Creciendo En espíritu Y verdad Amén Que hermoso Ese mensaje Que nos ha enviado Nuestro obispo Mario Moronta Así es Somos Pilares De evangelización En esta onda De la 101.7 Y 95.7 Buenas noches Compañero Familia De Radio Natividad Les habla Su servidora Eva Cuberos Aquí Con gran alegría Con entusiasmo Vengo Para Hablarles Y decirles Que les esperamos Para mañana Celebrar Con júbilo Con alegría Los 12 años De Radio Natividad La emisora Católica Del Táchira Esperamos Que bueno Que si no Pues se unan Con nosotros En este dial Que también Vamos a estar Desde las 12 Si Con el Santo Rosario Cada uno De los servidores Tiene una hora Especial Y bueno Se unan Con nosotros En esta gran Emisora Y este gran evento Que iniciará Desde el mediodía Rezando el Rosario Bueno Esperamos Que también Ustedes Coloquen Su granito De arena Nos ayuden A orar Por esta Este proyecto Tan bonito Este proyecto Que es del Señor Que es para evangelizar Para llevar la palabra Para darles ánimo Y decirle Y decirle Para que Nada Ni nadie Venga a estropear Nuestras vidas Y si por X o Y Alguna dificultad Aparezca En nuestra vida Tengamos la fortaleza La paz Y la alegría De seguir adelante Porque con Cristo Siempre ganamos Amén Así es Eva Amén De verdad Que es grande Y bueno Ya tenemos La primera llamada De la noche Buenas noches Ah Buenas noches Si ¿Quién nos llama? Es una señora Que quiere dar Como Un mensaje Para Radio Natividad Su nombre ¿De dónde nos llama? De Lía Rubio Rosa Te llamo yo Rosa Ah Que bien Rosa Bueno Felicitamos a toda esa Feligresía De Rubio A través de su llamada Les bendecimos En ese sector Vía Rubio Ajá Vía Rubio Vía Rubio Ok Gloria a Dios El número 12 Para mí No sé Si he estado pensando Toda la semana El número 12 Es un número bíblico Apostólico Y Por la siguiente razón 12 Tribos De 12 Tribus De Israel 12 Apóstoles Recibe Escogió Jesucristo Y la Virgen En el Apocalipsis Se dice Que tiene 12 Estrellas En su Corona Entonces Radio Natividad Está cumpliendo Con una meta Inmensamente Hermosa Digámoslo así Porque Está evangelizando A todos los lugares Ojalá y llegara A toda Venezuela Esa evangelización Amén Señora Rosa Yo pienso Que Ojalá Y todos Y todos No solamente Los sacerdotes Sino todas las personas Seamos ungidas Con el Espíritu Santo Para Con la sangre del Cordero Mediante el Espíritu Santo Para que nosotros Podamos evangelizar A todos los lugares Y ustedes Por supuesto Los de Radio Natividad Y nosotros Podamos evangelizar A todos los lugares De la tierra Los que Bueno Los que podamos Salir de Venezuela Podamos Porque yo creo Que el mundo entero Necesita De la evangelización Así es El mundo entero Necesita mucho Y tiene mucha sed De la palabra De Dios Porque ella Nos llena Ella nos nutre Ella alivia Y alimenta Nuestro espíritu Muchísimas gracias Señora Rosa Usted quisiera Comentarnos Cuál es su experiencia Con Radio Natividad Cuánto tiempo Tiene escuchándonos Más o menos Aproximadamente Cuatro años Oyendo Radio Natividad Y todas las noches Yo oigo la misa Porque ahorita Pues he estado enferma He estado Con dificultades Y no puedo Ir a la misa Presencial Pero la oigo Por radio Y eso me Me llena De alegría Muy bien Señora Rosa Me llena De entusiasmo Me llena De bueno De 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 Concentra Porque Estoy oyendo A la misa Y sobre todo A los sacerdotes Que Dicen la misa Y yo los conozco Casi a todos Bueno A unos No a todos Pero sí Este Lo que le pido Al señor Es que derrame Un tanto de gracia Sobre cada sacerdote Sobre todo Ustedes También En lo que Construyeron Esa iglesia Tan hermosa Porque yo he estado Allá En esa iglesia Si usted inició Con algo Que es muy acertado Y que la persona Que ha creado Esta gran obra Lo decía anoche Nos lo decía El número 12 es El número De esos 12 apóstoles De esa Tribu de Israel Gracias Si ya anoche Lo dijeron Pues lo mío Está de sombra Porque Yo creo Claro que no Porque no Lo dijimos Al aire Él nos contaba A nosotros Y nos decía Eso Es ese gran Número 12 ¿Verdad Eva? Así es Así es Es el número 12 Y en un 12 Nací yo también Yo cumplo Ayer un día 12 Bien Gracias Señora Rosa ¿Hay algo más Que nos quiera decir? Si el día 12 Están cumpliendo Bueno El sábado El domingo Están de cumpleaños Feliz cumpleaños Como dijo Lo dijo Y realmente Bueno Lo que importa Es la evangelización A todos los lugares De sacerito Al de fuera De sacerito Al de acá De Venezuela Y del mundo Amén Así es Bueno señora Rosa Esperamos también Sus oraciones Para esta Gran emisora Para que Continuemos Y para que Hayan muchos Muchos Más servidores Pues sí Yo ahorita No puedo salir Porque Se me operará Pero cuando Ya me mejore Con el favor De Dios Porque espero Mi mejoría Si es la voluntad El Señor La voluntad divina Pues yo iré Para allá Para Radio Natividad Yo iba Yo iba Antes de la operación Pero ahorita Pues no No se puede Bueno Muchísimas gracias Señora Rosa Esperamos que de verdad Se recupere Y poderla tener aquí Le pedimos A ese Dios de Israel Y a Mamita María Que derrame abundantes Bendiciones Sobre usted Y toda esa población Que está allí Vía Arrubio Bendecida noche Señora Rosa Gracias Gracias Tenemos un También un Un audio De nuestra amiga Si Vamos a escucharle Lo podemos pasar De nuestra amiga Luz Miriam Luz Miriam Quien es también Del grupo De Con los ojos De María Si Quiere también Felicitar A esta gran emisora Vamos a oírla Hola Que tal Un gran saludo Para Radio Natividad Les habla La hermana Luz Miriam Del programa Con los ojos De María El equipo De nuestro espacio El señor César Revecí La profesora Eva En mi persona Les enviamos Un gran saludo Y elevamos Plegarias A Dios Para pedir Una bendición Muy especial A esta radio Católica Del Táchira Que la Virgen Santísima Nos arrope A todos Con su manto Maternal Y que sigan Las bendiciones Un año Y otro año Y otro año Para Radio Natividad Nos unimos A la acción De gracias Y les deseamos Que Dios Los bendiga Amén 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 Gracias Luz Miriam Ella nos llama Desde Caracas Si Es una hermana Está siempre Evangelizando Pues ahorita No ha podido Estar con nosotros Pero ella Lo hace El programa Lo hace Los lunes A las 5 De la tarde Las veces Que ella No pueda estar Es porque Está Fuera De Del espacio Donde ella Pues hace Su Su llamada Para estar Siempre Con nosotros Siempre Cuando no está Con nosotros Es porque Está evangelizando Llevando la palabra Del Señor Está en vida Pastoral Si Bien Vamos A un espacio Musical Y ya regresamos Nos pueden llamar Al 0424 704 1430 O al 0276 343 1525 Y Nos puede Para que felicite A su emisora Y nos cuente Su anécdota Como le ha parecido Esta emisora Católica Del Táchira Es la radio Católica Del Táchira Para el mundo Continuamos Queridos amigos De Radio Natividad Desde aquí Desde cabina Escuchando Todos esos Audios Y esas felicitaciones Tenemos Una llamada Buenas noches Buenas noches Si ¿Quién nos llama? Me llamo Rolando Villas Me Estoy llamando De aquí De la avenida Cerrero Sí Señor Rolando Cuéntenos ¿Cuál es su experiencia Con Radio Natividad? Bueno La experiencia Que soy Muchísimos años No sabría O sea De repente Porque capaz Que son 12 años Completos Que son Muchísimos años Qué bueno Qué alegría Y muy Cielo Gente De ustedes Por cierto Ahí está La señora Evita Ancién Tuve la oportunidad De hablar Con ella Y con César También Asegurada De ellos Sí Siempre estoy pendiente Del programa También con nosotros De María Y siempre Escucho el Rosario Y de verdad Que estoy Bueno Te felicito Porque de verdad Que veo Que siempre Estás ahí Pendiente De todo Parece que se nos Cayó la llamada Está ahí Aló Sí Parece que Señor Rolando Este Seguro Aló Sí Señor Rolando Ajá Le puede bajar Volumen a su radio Perdón Aló Le puede bajar Volumen a su radio Sí Claro Ah ok Porque hay como Una interferencia allí Es que hay una interferencia Desde que marqué Hay una interferencia Sí Sí De eso es por lo que Estoy viendo Lo mejor Y de repente Pero sí 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 Claro Claro Porque bueno Que la solicito a ustedes Bueno A la señora Rolando Porque sé que está pendiente Siempre de los rosarios De las novenas Y está siempre en la misa Y bueno Yo Y a A usted Evita Que también Hace dos Otra de ellas Logramos hablar Con el programa Con los todos de María Ah ok Sí Rolando Gracias Amén Amén y les encanta escucharlos y dicen, oye, lástima que en Mérida no se oye, o en otras partes de Venezuela. Bueno, tenemos que orar por eso, señor Rolando, para que se extienda. Vamos a orar para que eso se extienda, para que vengan muchos bienhechores y poder colocar muchas antenas en toda Venezuela, por lo menos en toda Venezuela. Qué bien, señor Rolando, claro, me acuerdo, me acuerdo y llegué a mi casa e hice una oración por el alma de la abuela, que me acordé, yo dije, ay, mira la abuelita, tenemos un ángel allá que nos está orando por nosotros, y bueno, gloria a Dios, gloria a Dios, y de verdad, pues, que nos llena de alegría de saber que hay personas que, bueno, que están siempre ahí atentos a la programación de Radio Natividad, porque de verdad, pues, yo tampoco, yo no la cambio, yo no la cambio por nada, todo el día y cuando voy en el carro, también con la emisora, a veces mis hijos me cambian la emisora y yo, ay, pero por qué me cambian la emisora, pero bueno, este, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, damos gracias a usted, señor Rolando, y bueno, y a toda su familia, y esperamos que oren mucho por nosotros también, necesitamos mucha oración, yo le estaba diciendo que el martes, por cierto, tres Avemarías, tres Avemarías por Radio Natividad, ¿sí? claro que sí, no es que siempre rezamos por, es que hay que pedir por esa emisora, porque se mantenga en el aire, y bueno, que tenga muchos benefactores, digamos, porque entiendo que los gastos, pues, son, son elevados, pues, digamos, así es, señor Rolando, esto es mutuo, ustedes por nosotros y nosotros por ustedes, sí, bien, bien, muchas gracias, señor Rolando, gracias, bueno, esperamos que mañana, pues, si puede acompañarnos, nos acompañe, y Dios le bendiga, usted y a toda su familia, vamos a oír aquí, un audio, que nos envía, un oyente, de Radio Natividad, así es, todos están muy conectados, porque quieren felicitar, a Radio Natividad, en sus 12 años, son varias las personas, que ya han enviado, han enviado, y tenemos aquí, lo que pasa, es que el tiempo, pues, es muy corto, y de verdad, quisiéramos que todos, poder colocar todos los audios, pero, como que no vamos a poder, aquí preguntan, buenas noches, solo para preguntar, si los viejos números, de la radio, fueron cambiados, por este, si, si, ya se cambiaron, el, el Movistar, móvil es, 0424, 704, 1430, y, el fijo es, 0276, 343, 1525, si, escuchemos, una, un audio, de un, de un oyente, que también, muchas bendiciones, de parte de la familia, Zambrano, Granados, y aquí, una fiel, oyente, de Radio Natividad, de más de cinco años, que, desde Humuquena, en el otro dial, de la zona norte, las ha venido siguiendo, y ahora está, con nosotros, acá en San Cristóbal, y, los bendice, cada vez, que escucha, su programación, aquí en Pirineo, y en Pueblo Nuevo, que es donde están, viviendo sus hijos, la señora, Brígida Robles, les da, muchas bendiciones, y oye, toda la programación, todo el día, y nosotros, junto con ella, pues sí, muy buenas noches, les deseo yo, en todo momento, que siempre estoy oyendo, oigo el, el Santo Rosario, y las misas, a veces, cuando me queda tiempo, cuando puedo, y esto, y me alegro mucho, y, yo, casi no oigo, ninguna otra música, sino esa, la entidad, y, y, y se los bendigo, y que, y siempre, clamo también por ustedes, en las mejoraciones, clamo en todo momento, por ustedes, y por todos los sacerdotes, y por ustedes, y más que yo, tengo nietos sacerdotes, hasta lo conocerán, se llama Rafael Sandia, San Brano, sí, claro que sí, estaba en, en el, no sé, Bolívar, pero ahora lo pasaron, para la, para el San Antonio, muy buen sacerdote, entonces está el San Antonio, y, bueno, y entonces, pues, muy, mucho, emocionada siempre, con las canciones, y todo lo que, dicen ustedes, y, hablan bonito, pues, entonces uno, se pega ahí, y, bueno, agradecido mucho, con la radio, y muchas felicitaciones, y que pasen bien, amén, amén, gracias, gracias, muchísimas gracias, señora Brígida, también nosotros, desde aquí, le enviamos, la bendición, y bueno, que el señor la tenga, por muchos años más, para que, siga también usted allí, siempre con nosotros, acompañándonos, en cada rosario, en cada programación, tiene otro, que va por allí, se me apagó aquí, y no, que bien, muchísimas gracias, gracias, gracias a todos, los que han enviado, su mensajito, tenemos, creo que unos mensajes, también de texto, ajá, vamos a leerlos, porque ya, para el próximo segmento, ya tenemos que finalizar, este, esta, una programación especial, para ustedes, bueno, Dios les bendiga, que la Santísima Virgen María, derrame muchos dones, a cada uno, de esos oyentes, que están siempre ahí, siempre, sintonizando, el dial, 101.7, y la 95.7, que el señor, el Espíritu Santo, les envuelva, los ángeles del cielo, los acompañe, siempre, amén, escuchamos, mensajito, pues aquí, no tenemos ya más mensajes, pienso yo, porque no, había uno, no los consigo, había uno acá, de todas formas, de verdad, muchas gracias, a todos ustedes, escuchemos este, hermanitas, quiero felicitar, a nuestra emisora, porque es parte, de todos, Radio Natividad, como toda la programación, de Leal Adavid, del sector, de los kioscos, siempre, servidor, del Santísimo Salvador, y estamos, día a día, día y noche, con esa gran emisora, y gracias, a la administradora, Virgen, María de Jerusalén, por esa, gran, labor, que salió, de nuestra gran emisora, como es Radio Natividad. Muchísimas gracias, señor David, gracias por ese mensaje, tan hermoso, gracias por sus buenos deseos, esperamos de todos ustedes, de verdad, grandes oraciones, para poder perseverar, en esta evangelización, ya que somos, esos instrumentos, que el señor, nos ha colocado, vamos entonces, a un espacio musical, y ya venimos, para finalizar, por esta noche, este programa especial, con ustedes, celebrando, y en este momento, pues quiero dirigirme, a Radio Natividad, en su, décimo segundo, aniversario, de grata existencia, de verdad, que, muy contento, en nuestra diócesis, por esta emisora, católica del Táchira, que a través, de estos 12 años, ha podido, evangelizar, a través de los medios, de comunicación, a la población, tachirense, a la iglesia, tachirense, y de verdad, que a través, de Radio Natividad, hemos llegado, a tantos lugares, y a tantas familias, con el mensaje, y con la palabra, de Dios, hoy, quiero agradecerle, a todos los que han hecho, esta iniciativa, a todos los que siguen, haciendo radio, y sobre todo, aquellos hombres, y mujeres, de buena voluntad, que sacan, un rato, de su tiempo, para poder dedicarlo, a través de los medios, de comunicación, y a través, de esta prestigiosa emisora, y poder evangelizar, al pueblo de Dios, que peregrina, en esta diócesis, de San Cristóbal, y también, nuestra emisora, católica del Táchira, también llega, a otros lugares, fuera del estado Táchira, por lo tanto, mi palabra, de agradecimiento, y también, de felicitaciones, y le pido al Señor, que siga iluminando, a quienes tienen la tarea, de llevar adelante, este proyecto, de esta radio, aquellos que tienen la tarea, de seguir haciendo radio, le pido al Señor, que los bendiga, y que los acompañe, para que cada día, el mensaje de Dios, pueda llegar, a tantos hombres, y mujeres, de buena voluntad, que Dios lo bendiga, que cumplan, muchos años más, y que el Espíritu Santo, los ilumine, en Amén, Dios le bendiga, a usted también, Monseñor Juan Alberto, gracias, gracias, por sus palabras, donde nos anima, a cada uno de nosotros, y también a ustedes, Radio Escucha, a seguir llevando, la palabra de Dios, y pidiéndole al Señor, mucha fortaleza, para poder hablar, del Señor, porque a veces, tenemos temor, temor, de hablar, de la buena nueva, que es Cristo, de la alegría, de la paz, de la concordia, de la fidelidad, de la honestidad, de todo, que nos habla, la palabra de Dios, Dios les bendiga, Monseñor Juan Alberto, y bueno, esperamos, que nos visite, lo invitamos, desde ya, si nos está oyendo, y quien, esté por ahí cerca, que lo invite, y nosotros aquí, esperamos, que esté con nosotros, el día de mañana, Juan Alberto, o Monseñor, este, de verdad, que sería, con mucha alegría, verlos aquí, para también, juntos, celebrar, esta gran fiesta, como es, el aniversario, de Radio Natividad, la emisora católica, del Táchira, Dios les bendiga a ustedes, y bueno, esperamos, que nos acompañen, y continuamos, y continúan, llegando también, los mensajes, y nos dicen, buenas noches, feliz cumpleaños, a nuestra emisora católica, ya son 12 años, llevando nuestra fe, oigo todas las noches, y amanezco, oyendo sus oraciones, y alabanzas, es desde la Huacara, hay un fiel oyente, también, que desde la Huacara, o una fiel oyente, que nos escribe, y nos felicita, muchísimas gracias, de verdad, gracias a todos ustedes, porque sin ustedes, pues nosotros, de verdad, no seríamos nada, no estuviéramos, no estuviéramos, hoy cumpliendo 12 años, porque ustedes son, el alma, el alma, y son parte, de esta gran familia, de Radio Natividad, amén, amén, bueno, ya estamos, ya terminando, la hora, vamos, hermanita Doris, vamos a regalarle, las tres Ave Marías, a todos los que nos están, escuchando, y bueno, a los que no nos están, escuchando también, pedirle al Señor, por todas las familias, del estado Táchira, de Venezuela, del mundo, que la Santísima Virgen, nos arrope, con su gran manto, y con ella, vamos directo, a su Hijo amado, así es, gracias a ella, que es la gran administradora, de esta gran obra, que esas personas, han creado, para que, para que también ella, mamita María, junto al Dios de Israel, los bendiga, para que ellos continúen, con esta gran obra, así es, por todos los bienhechores, de Radio Natividad, decimos, María, madre mía, por el poder, que te concedió al Padre, líbranos de caer en pecado, Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora, y en la hora, de nuestra muerte, Amén. Oh María, madre mía, por la sabiduría, que te concedió tu Hijo, líbranos de caer en pecado, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora, y en la hora, de nuestra muerte, Amén. María, madre mía, por el amor, que te concedió, el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado, Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora, y en la hora, de nuestra muerte, Amén. Y danos tu santa bendición, y que sea, la del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Ave María Purísima, sin pecado original, concebida, Dios les bendiga a todos, los que estuvieron en esta hora, muchísimas gracias, de verdad, feliz y bendecida noche para todos, los esperamos mañana, para que ustedes también, estén aquí disfrutando, y gozando con nosotros, este aniversario, número 12, de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, estuvimos con ustedes, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la administradora, Virgen María de Jerusalén, feliz y bendecida noche para todos ustedes, queridos amigos de Radio Natividad, Amén.